Bien amigos, muy buen día, acaba de terminar la misa, en honor al cuerpo presente, de la reina Lucero Galindo, persona que se nos ha adelantado, persona que fue guerrera en la vida. Hoy, hoy, el 8 de julio del 2024, los familiares, amigos, le van a dar llenas de culturas, la llevan a tu última morada, la llevan a, para que ya, ya que es la última morada, que descanse, para que te descanse. Los chicos, le agradezco a cada uno de ustedes, su presencia, su acompañamiento, y les doy las gracias por este momento. Este es parte del barrio, el barrio del 20 de julio, de las familias, aquí, los familiares, la llevan a tu última morada, para que se nos ha dado la miga, que reina, que es la luna, que es la luna, que es la luna, que es la luna, que es la luna. Amigos, el video que hoy realizamos, es para, un recuerdo de sus hijos, quienes me pidieron, que lo hicieron, y al mismo tiempo compartirlo, con los que están allá en Estados Unidos, que no pudieron venir, que no pudieron venir, principalmente sus hijas, los nietos y vivientes. Esto es, pues, el momento, que se lleva, a doña reina, el tercero galico, a la última morada. Sí, es un momento de tristeza, es un momento de dolor, pero, también es un momento de darles un deseo a Dios, con las gracias de él. Hola. Sí, amigos, despidiendo, a doña reina, Lucero Galindo, de su pueblo natal, de Putla, Villa de Guerrero, Oaxaca. Solamente, se nos ha adelantado, porque todos tenemos, esa ley de la vida, que algún día, tendremos que partir. Solamente, nuestra partida, el que tiene el control, es Dios, es todo poderoso. Así que, aquí, acompañando a doña reina, Lucero Galindo. Hola.